hola que tal mi gente de youtube y los que me ven a través de cnc canal 6 en tumaco en el magazine de nuestra gente todos los viernes bienvenidos una vez más al programa de salsa choque salsa urbana y música urbana en youtube memo tv porque si estás haciendo algo yo te estoy viendo y en este capítulo estaremos hablando de los cumpleaños de tumaco pues la isla de san andrés de tumaco este jueves 30 de noviembre estaría cumpliendo 377 años y ya tenemos confirmados los artistas que van a estar en la celebración del onomástico de san andrés de tumaco pero antes de ir a la sección de noticias como es usual en nuestro programa vamos a empezar con los estrenos y en esta ocasión traemos un solo estreno a nombre de william rimante una salsa urbana que lleva como nombre nadie te amará como yo este es un cover de la versión original que es el reggaeton y que suena muy bueno chequeando ok y pasamos a la sección de noticias y como lo dije al inicio están confirmados los artistas nacionales e internacionales que van a hacer presencia en los cumpleaños de san andrés de tumaco los 377 años de fundación de este municipio y el viernes primero de diciembre se estará presentando un artista dominicano que está muy pegado en tumaco el cual se llama michel el bueno hola mi gente de tumaco nariño y hablan michel el bueno este viernes primero de diciembre estaré en la fiesta de tumaco 377 años cumple ese pueblo sabroso de gente buena michel el bueno estará en la fiesta de tumaco 377 años y michel estará con el pueblo gozando y cantando todos mis éxitos donde estará mi primavera extrañando que maldito el tiempo ese tipo soy yo no querías lastimarme el hombre perfecto así que se lo dice michel el buenón en tumaco viernes primero de diciembre y el sábado 2 de diciembre estarán cerrando la celebración dos artistas el uno es javier vázquez y el grupo de música folclórica así que estos cumpleaños parece que van a estar muy buenos y hasta aquí el vídeo de hoy no olvides abajo en los comentarios dejar tu opinión te parece que están bien los artistas que van a amenizar la fiesta los cumpleaños de tumaco o cuál crees tú que debió ser el artista invitado para esta fiesta no olvides suscribirte también en el botoncito rojo dale a la campanita para que te llegue un mensaje de cada vez que yo esté subiendo un nuevo vídeo dale like a este vídeo si te gustó dale manito abajo si no te gustó que aquí aceptamos todo compártelo en facebook compártelo en instagram compártelo en twitter compártelo en todas las redes sociales que estoy rankeado yo soy memo dj y esta fue una edición más de memo tv porque si estás haciendo algo yo te estoy viendo y de seguro desde acá vamos a estar muy pendiente de esta celebración cumpleaños de tumaco 377 que viva la perla fuímonos y esto es una vaina bien clean desde tu maker manín memo dj tv memo dj tv colega no os preocupéis que esté donde tú estés memo dj tv memo dj tv